Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Mirada 360, donde hablamos de los temas más vigentes, más importantes en la estrategia y gestión de despachos de abogados con los expertos. Y hoy hablaremos con Silvia Barfé. Un placer, encantada. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí hablando de un tema que es grave. Los despachos de abogados son y continuarán siendo objetivos atractivos para la ciberdelincuencia, aunque resulta complicado obtener cifras concretas de despachos vulnerados, porque el no denunciar es común, porque esto afecta a la reputación, sí existen indicios confiables acerca de esta tendencia. Y el asunto no es baladí. En la era de la información, todavía no entendemos muy bien de dónde viene, crece cada día. Y los intereses pueden ser variados, puede ser como objetivo perjudicar a alguien de la competencia, publicar información confidencial, la extorsión. El daño es directo a nuestros clientes, nuestro conocimiento y nuestra reputación. Ese daño a la reputación es una amenaza de la que difícilmente nos podamos recuperar, y a la que somos vulnerables. Bueno, Silvia es criminóloga, es inspectora de la Policía Nacional, ha trabajado durante cinco años como jefa del grupo de investigaciones en redes de la Unidad de Investigación Tecnológica. Actualmente se encuentra al frente de su sección técnica, encargada de la extracción y tratamiento de las evidencias digitales en los operativos de la Policía Nacional. Participa en diversos grupos de trabajo internacional, Europol, Interpol, en materia de ciberataques, en el Grupo Mundial de Expertos de Cibercrimen, de Interpol, y en el Grupo Europeo de Expertos en Formación en Cibercrimen. Silvia, bueno, este tema... No, no hemos terminado. Tiene un montón de cosas más, tiene más, tiene muchas cosas más para contar, pero que tenemos que resumir de algún modo. Es una experta, y para nosotros es realmente un honor contar con alguien que sabe tanto, y que además tiene la generosidad de explicar a los demás y no guardárselo para sí. Recién me contaba que también está en la tele, en el programa Más Vale Tarde, ¿no? Sí, desde cuando viene. Sí, y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros, en el sofá rojo, para hablar de cómo podemos hacer los despachos de abogados para protegernos y a qué nos enfrentamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un análisis y un diagnóstico de los riesgos específicos de nuestro sector. ¿Cuál es la información más buscada por este tipo de ciberdelincuencia? Los ciberdelincuentes o delincuentes, porque ya todo es ciber, la información que más buscan es la información que más nos pueda comprometer. Es como los despachos, información confidencial en cuanto a los asuntos que llevamos, información bancaria, información de nuestros clientes, cuanto más comprometida, más valor tienen. Y por lo tanto, es la información que nosotros debemos de proteger. Siempre van a tener un interés empresarial o un interés, un beneficio económico. Por lo tanto, información confidencial de clientes. ¿Y qué tipos de amenazas a la ciberseguridad existen? ¿Dónde radica la mayor vulnerabilidad de los despachos? En donde radica la mayor vulnerabilidad de todos, en el componente humano. Y antes lo debatíamos, si existe la seguridad perfecta, no existe, obviamente. Siempre hay resquicios técnicos los que uno puede implementar, o siempre hay actualizaciones o herramientas que uno puede implementar para securizar mejor sus sistemas, pero el componente humano es el principal sector vulnerable de la seguridad, más que nada, porque es la principal vía de entrada para los despachos, los que no solo ya, si una persona que sepa de informática, por ejemplo, el administrador sistemas, sino cualquier empleado, directivo, tesorero, o personas que tienen acceso a esa información porque, bueno, pues se gestiona los casos, los clientes, el contacto. Cualquier persona clave dentro de un despacho puede ser objetivo. Los despachos gestionamos información confidencial de clientes y tenemos activos intangibles, también difíciles de proteger. ¿Qué pueden los despachos evitar estas fugas de información? Se puede evitar. De luego, lo primero, y ya que el sector, o por lo menos el factor humano, es el más vulnerable, lo primero hay que hacer, yo creo que, tanto los que ya están dentro como los que van a entrar a formar parte de un despacho crítico y más, cuanto más información confidencial hay, es formar a las personas y hacerles sentir parte de que el principal factor de seguridad empieza por ellos mismos, por desde su propio comportamiento, ya no solo de la información de si mandamos un mensaje o no, sino de ciertas, digamos, higiene de seguridad que tienen que tener a la hora de manejar esa información y, sobre todo, unas pautas que nunca deben de dejar de cumplir. Bueno, vamos a hablar luego de consejos concretos, pero ahora, ¿cuáles son las opciones de protección disponibles? ¿Hay seguridad privada? ¿Hay seguridad de la policía? ¿Es a quien tenemos que recurrir? ¿Qué es lo que puede hacer para evitar esto? Policías, yo digo, no es a quien se debe recurrir, es el último eslabón al que se debe recurrir, digo, a cualquier institución que pueda darle un problema o darle una solución reactiva a ese fallo de seguridad o a ese delito que se ha cometido. Lo que debemos de recurrir, ante todo, si no sabemos nosotros, es a personas expertas en seguridad informática o tener a alguien que nos dé ese apoyo, que nos dé esas pautas que hemos hablado antes de seguridad y, sobre todo, lo primero no es tener un protocolo de actuación también, que luego hablaremos, pero, desde luego, lo que yo quiero dejar claro es que ni la policía ni cualquier perito informático te va a dar una solución a un problema o a un fallo de seguridad, a una fuga de información. Una vez que se esté realizado. Claro, no sirve más que para saber, en todo caso, sí es que se puede llegar a saber quién es el autor de esa intrusión, de ese delito que hemos sufrido, pero en ningún caso, ninguna institución te va a proteger de los fallos de seguridad de los que luego hablaremos o de esas pautas que tienes que tener en cuenta a la hora de evitar cualquier actividad delictiva, cualquier fuga de información. Y el problema más grave que tenemos en nuestro sector, que es el problema de reputación, que si está dañado, es difícil levantarse. Bueno, y tenemos también nosotros que almacenamos una gran cantidad de información, y esa información, esos datos, bueno, se dice que ahora los datos son a nuevo petróleo, ¿no? Y que estamos todos atrás de los datos como antes con el oro o con el petróleo. Y tenemos que almacenarnos. Ahí encontramos know-how, encontramos información de los clientes, algo que nos puede traer muchos problemas. ¿Qué nos recomiendas para el almacenamiento? Servidor local, nube, dispositivos móviles, recién andábamos, de Dropbox, otras, SAP, ¿no? Sí, a ver, lo ideal, lo ideal. Yo sé que hay alternativas, y aunque yo no en el sector comercial de lo que vale o no vale el alojamiento, no tampoco puedo dar indicaciones, porque nosotros en el sector comercial no sabemos tampoco, pero lo que sí podemos garantizar es que lo mejor sería tener un servidor privado dedicado. Es decir, un servidor donde nosotros alojemos información al cual tengamos acceso preferentemente y que no esté, o por lo menos evitemos que esté en el extranjero, por el tema primero, por tener cierta confianza en saber quién está tratando de los datos y cómo, porque nosotros confiamos en un servidor y decimos, bueno, ¿qué diferencia hay en que haya, sea una empresa externa española o extranjera? Yo no es que esté promocionando el producto español, que también podría ser, sino que sí que es verdad que las empresas españolas, primero, tenemos más acceso a ellas, ya sea como clientes, podemos, digamos, de alguna forma, incluso acceder al lugar físico, donde tengamos un domicilio social, y ver qué tipo de tratamiento de información se hace, cómo están sus sistemas. Nosotros, si lo encargamos en una empresa privada del extranjero, no sabemos si el señor que está alojando esa información la tiene en su casa o la tiene en un garaje. Entonces, siempre tener cierto control sobre esa información y que sea un servidor dedicado para nosotros, aunque sea una información que no sea grande, si la compartimos con otras empresas, pues puede que si nosotros no somos a lo mejor el objetivo, ya que alguien ha entrado en un servidor de otra empresa, que sí que sea un objetivo, puede llevarse también nuestra información. Y luego, pues sobre todo, lo del tema de la nube, pues si puedes un servidor local, mejor. Pero claro, yo entiendo que no todo el mundo tiene conocimiento de informática, no todo el mundo quiere pagar a un ingeniero de sistemas, ni nada que lleve ese mantenimiento, pero yo siempre digo que la inversión en informática tampoco es tan grande y siempre va en proporción a lo que nosotros queramos, nuestros datos y nuestra información confidencial. Y no es un gasto, es una inversión, es una inversión de dinero el hecho de que nuestra información esté segura y esté controlada en todo momento por nosotros. De lo luego, ni tener un USB promocional de un evento que nos han dado que es muy chuli, ni tenerlo en el móvil las 24 horas que podemos perderlo o podemos sufrir interés. A veces sin contraseña. Sí, o de llevar esa información de no me da tiempo de terminar en el despacho y me lo llevo a casa y trabajo con ello, en un pincho que puedo perder o en un dispositivo de almacenamiento externo que lo voy a enchufar en casa donde a lo mejor no tengo ciertas medidas de seguridad y me voy a llevar ese pincho infectado o el sisco infectado y lo voy a enchufar. Los bichos que descargué en casa se van a ver también en la oficina. Hablamos de procesos, hablamos de culturas, hablamos de formación, ¿no? ¿Tú crees que los despachos abogados que a veces vemos que ese despacho que parecen grandes son igual fimes de personas y por gestión de la gestión del negocio, ¿no? ¿Crees que contamos con políticas internas de gestión documental que nos permitan estas cosas que estabas contando? ¿Qué recomendaciones claves darías en gestión documental? Vale, yo no he visto todos los despachos de España y luego sí que he tenido conocimiento, tenemos conocimientos, por desgracia, de casos que ves que grandes, que información muy sensible y muy importante que luego además aparece en los medios de comunicación porque se filtra y demás no tienen ni los más mínimos conocimientos de ni siquiera saber que se puede hacer una copia de un disco duro. Con lo cual, ¿qué es lo mínimo? Lo primero de todo lo que yo recomiendo es tener un protocolo de emergencia básico, es decir, no podemos hacer tampoco un protocolo, hagamos aquí un manual de 300 hojas diciendo, bueno, si sufres un delito de intrusión, ¿qué tal? Si sufres un delito, una estafa, no, un protocolo de emergencia que pasa, lo primero de todo, por tener una persona quien sea responsable del hecho de recopilar esa información y que tenga claro en todo momento qué es lo que hay que hacer. Y hablo de algo tan sencillo como, por ejemplo, alguien me manda un email con un phishing, con un intento de estafa o una estafa ya y yo, como me asusto, lo borro. Alguien que por lo menos sepa que para empezar las evidencias o cualquier rastro, vestigio que pueda dejar de un delito se debe conservar. Alguien que sepa que esas evidencias no se deben conservar de cualquier forma. O sea, quiere decir que un email no nos infecta más porque lo tengamos ahí a la bandeja de entrada. Y que no hay que eliminarlo sino de esperar a que vengan los forenses a investigar posibles orígenes. Sí, o el forense en este caso o incluso ya llamar a la policía en este caso y decir qué es lo que hago. Pero un protocolo mínimo de actuaciones de pautas mínimas de conservación de evidencias, de no borrado, de tener una persona interlocutor con el perito forense que sepa un poco o con la policía para saber qué datos tengo que emplear, a qué registro. El phishing no es tan habitual el que la policía pasa. A todos no se dan emails de esos que dicen tengo una herencia que necesito cobrar y para eso necesito que me ayude si estoy en el África. Murió mi marido, somos millonarios y envíame 10.000 euros y compartiremos los 10 millones de la herencia. ¿Eso te parece que uno lo tiene que comunicar a la policía o son tonterías que nos pasan a diario? una cosa es un intento de estafa en ese caso que hablamos de cosas muy burdas que eso ya ha pasado a la historia desgraciadamente y estamos hablando ya de fraudes, de estafas de desplazamientos de una entidad financiera si alguien que se haga pasar por ejemplo por una entidad financiera o por una persona que tiene un proyecto que nos quiere vender y nos manda un documento infectado o que nos pide que hagamos una transferencia de dinero porque queremos abrir una línea de negocio y esa línea de negocio es algo secreto en la empresa y no tenemos que hablarlo más que con el jefe que ya lo sabe o sea que el que estafa y que el que hace este tipo ya no es el de la lotería ni el de las cartas nigerianas son fraudes muy elaborados que van que buscan una persona de un punto de acceso que conocen ya bien con la que han estado hablando y que ya saben por qué y no son estafas masivas que se tiran así como sino que es específicamente claro porque han estudiado una persona y que tiene una serie de pasos que han desarrollado ¿no? en este caso si hay que comunicarse con la policía claro en el momento que en el momento que se produce un delito hay que comunicarlo otra cosa es que luego las empresas como comentabas por daño reputacional digan no es que si yo no pero antes de que se comenta cuando si uno se da cuenta que nos quieren estafar en ese momento ¿tiene sentido ya comunicarse con la policía? si a ver yo entiendo que es un pero tenemos a lo mejor canales ya no el denunciar porque al final estar denunciando un delito una denuncia que no es delito se va a archivar pero si el comunicar a través de la página web los compañeros que reciben los correos el comunicar que eso está pasando ¿cuál es la página web? policía.es policía.es fácil policía.es y el comunicar por lo menos que lo hace mucha gente oye que me han intentado estafar y bueno pues me he dado cuenta de que la persona que lo mandaba además me ha dado un correo sospechoso y nos manda esa información a mis compañeros a lo mejor ya más víctimas o a lo mejor es algo que se está intentando por lo menos ejecutar y todavía no se ha conseguido encontrar víctimas o sea que esa información nunca está de más que se mande por correo y no se pierde mucho tiempo en hacer reenviarlo a la policía sí sí luego aparte de los protocolos pues siguiendo con estas normas que lo que decíamos de tener dos redes o varias redes diferenciadas es decir tenemos una red interna nuestra para pasarnos la información entre los ordenadores corporativos de la empresa y esa red está aislada y ahí es donde tengo la información de mis clientes la información confidencial y desde esa red ni acceder al exterior a conectarme a Facebook o a conectarme al Gmail ni a conectarme a ningún servicio externo que me pueda venir cualquier ni conecto ningún dispositivo externo que no haya estado antes securizado que no haya comprobado yo que no tiene malware o que no tiene cualquier tipo que pueda comprometer la seguridad y en esa red interna securizada aislada del internet del wifi al que yo me conecto para cualquier otra gestión no va a entrar ni va a salir ningún tipo de dato o sea que pero si tengo que mandarle un email a un cliente con una recomendación confidencial ese email ¿de qué modo lo podemos enviar desde el dominio y el email corporativo? por supuesto y no es necesario encriptar datos sí también tiene que llevar esas medidas claro lo que pasa es que uno está pensando en encriptar datos y luego resulta que se abre una cuenta de Gmail desde el mismo ordenador corporativo entonces vamos a lo más básico lo primero y aparte de tomar esas medidas de tener unas claves para mandar mandar los correos cifrados tener las redes securizadas y mantener estricto esa higiene de seguridad es decir yo en esa red corporativa no voy a meter ningún dato ningún pincho ni voy a abrir ningún correo que no venga a través del correo corporativo si tengo mi firewall mi sistema de seguridad configurado para que detecta amenazas y demás y si no hay ese intercambio de información con el exterior esa información nunca va a salir de ahí ni ningún criminal que quiera acceder a esa información al estar aislada tampoco va a acceder luego es posible teniendo pero una máxima precaución y no vale el decir bueno no pasa nada esta vez lo abro el correo y si tenemos que ser muy estrictos con ese tipo de comportamientos porque al final si nos saltamos una norma nos la saltamos todas las veces y al final hacemos ese tipo de luego el tema de tener copia de seguridad yo sé que es una cosa muy básica pero la gente sigue sin tenerlo y las copias de seguridad además tienen que estar en un lugar almacenadas en un lugar seguro en un NAS en un dispositivo ¿qué es un NAS? pues es un disco duro digamos conectado en línea a la red y que tú de forma automatizada vas programándolo para que se vayan haciendo copias de seguridad y cuando haces esa copia de seguridad si tu ordenador está infectado ¿no copias también el bicho en el NAS? no porque tiene también su propia configuración y su propia firewall para que no entres esa información de esa forma pero evidentemente si tenemos ya nuestra red aislada y segura si hacemos una copia de seguridad que sea de esa información esa base de datos confidenciales no de cualquier ordenador que nosotros utilicemos la empresa o hacemos la información que nos interese conservar no de lo que nos hemos estado viendo en el Facebook el rato que estábamos comiendo pues aparte de las copias de seguridad correctamente almacenadas y más el no llevar información confidencial en dispositivos por ejemplo en un móvil si llevamos o tenemos una información que tenemos confidencial la pasamos por correo desde nuestro correo corporativo o tenemos un pincho USB que vaya cifrado o que tenga mecanismos para tener una clave una contraseña pero no el llevar esa información del despacho en un móvil y desde ahí operar con ese tipo de información porque al final lo mismo estamos expuestos a amenazas externas y que ese móvil constantemente se conecta a redes que están abiertas que están públicas y al final nos llevamos la información del móvil a la red corporativa entonces tener por ejemplo un móvil solo para información del trabajo y otra información nuestra porque o sea dos móviles uno personal y uno profesional sería recomendable ¿por qué? porque en el móvil personal mezclamos la aplicación ya no digo Facebook pero no sé si tengo algo en contra de Facebook cualquier aplicación que nos descargamos un juego por ejemplo que puede ser una aplicación maliciosa que a veces se cuelan en los stores en las tiendas se cuelan aplicaciones maliciosas nosotros nos lo descargamos le damos permiso para que acceda a todo nuestro móvil a nuestra información y hay información de los clientes y no sabemos qué aplicaciones nos estamos descargando por lo tanto un móvil solo con la información de nuestros clientes y con aplicaciones corporativas que nosotros usemos y que sean seguras que nos descarguemos de la red y de forma indiscriminada teniendo esas sencillas pautas esos 4 o 5 pasos de siempre mantener la información aislada se pueden evitar bastantes problemas al final es la imprudencia si bien la ciberdelincuencia está organizada y es poderosa frecuentemente el mejor amigo del ciberdelincuente es nuestra propia torpeza y hay muchas listas en internet de los principales errores yo te voy a leer algunas y quiero que me digas cuáles son las más frecuentes de todas estas algunas ya las has mencionado una abrir todos los adjuntos que llegan al correo electrónico no conozco al que lo ha enviado acceder a enlaces acortados que no sabes en realidad dónde te estás conectando usar redes wifi públicas como si fueran las de tu casa no actualizan los sistemas no actualizan los sistemas no actualizan las aplicaciones como las medidas de seguridad muchos despachos tienen wordpress como gestor de contenidos y como nos contratan una vez y luego se olvidan de que hay que actualizarlo wordpress cuando detecta que hay amenazas lo actualiza a todo su sistema para protegerse si no lo actualizamos seguimos desprotegidos cinco tener la misma contraseña en todos los servicios seis pensar quién necesita un antivirus no hacer copias de seguridad ignorar cuando te advierte que un sitio es inseguro contar más de lo que deberías en redes sociales donde estás geolocalizarte con las fotos de los niños a qué colegio van y demás descargar aplicaciones fuera de las ciudades oficiales y usar pendrives que todo esto es lo que hacemos más frecuentemente estas torpezas pero no pues es que yo creo que yo creo que estas ciber torpezas son el pan de cada día es que está muy complicado el ranking andan por ahí sí bueno yo diría que casi es que es todo o sea lo que me has comentado yo creo que no hay nada que no se libre de todo tanto es poner información confidencial o que no se debe más de la cuenta en redes sociales abrir los adjuntos ignorar las señales de los antivirus yo creo que lo hacemos todo porque todo eso que has mencionado forma parte de nuestra navegación diaria es decir yo voy a lo primero que hago es mirar las redes sociales poner lo primero que se me ocurre sea o no comprometido sin pensar si debo o no contarlo luego voy a la oficina conecto lo que llevo en la mano el primer pincho que me he encontrado para llevarme documentos confidenciales porque tengo una reunión y lo metes en un pincho comercial que me dieron hace tres días y que vas a llevar a otro sitio y que no sabes ni siquiera dónde lo vas a conectar de ahí hablo en un adjunto porque me mandan un correo para que mire cierta información y hablo en un adjunto y no me pienso lo que es porque viene presumiblemente de un remitente conocido que puede ser suplantado puede ser ese correo generado con cualquier dominio cualquier remitente que quieras luego pincho en un enlace porque como es un remitente conocido pues seguro que me manda algo confiable y luego pues es que lo que me estás comentando es el día a día nuestro entonces si yo por ejemplo como estás comentando yo creo que ayer por la tarde pues de todo eso yo hice todas esas acciones no el saltarme esas acciones sino el tener que descargarme un adjunto mirar un correo mirar el remitente exponer la información el antivirus que funciona dónde me meto en fin es que es el pan de nuestro de cada día entonces no bueno Silvia además de trabajar tanto con la seguridad es una experta en redes sociales y las redes sociales nosotros nos gusta decir que no son ni buenas ni malas que son herramientas como un martillo y con un martillo uno puede construir una catedral o romperse un mundo depende del uso que le demos la clave está en el uso enhorabuena por tu libro gracias claves de investigación en redes sociales Jorge os ha pasado un link para el que lo quiera comprar vamos a hablar un poquito del libro hay un autor español que tiene en redes un vídeo que va al programa de esta de gran hermano y dice yo vine a hablar de mi libro ¿lo conoces? hace como 30 años bueno Silvia no vino a hablar de su libro pero nosotros queremos hablar de su libro y bueno vemos que en redes sociales pueden colisionar dos derechos por una de la libertad de expresión al honor a la intimidad ¿tú crees que la legislación actual está preparada para la era digital? a ver yo siempre todos los abogados se me echan encima y yo creo que a ver la legislación los delitos tienen cabida los delitos hay una buena una buena legislación lo que yo siempre he dicho es que hay que concretarla hay que precisarla hay vacíos legales que se contemplan en principio empezando por el tema de las competencias y el hecho de que no haya jugos especializados y por más que digan que no hace falta si hace falta porque los casos de cibercrimen asustan a todos los niveles llegan ya no digo unas simples que se me perdona la expresión de simple digo en el plano investigativo de unas simples calumnias son sinjuries que al final solo tienes que saber quién está detrás hablo de bandas organizadas como hablábamos del ransomware de estafas muy elaboradas hablo de casos en los que le dices que los autores están en el extranjero que puede haber miles de casos o miles de víctimas en España y demás y eso ya asusta entonces yo creo que para ciertas causas debe de haber unos juzgados especializados entonces que no haya una competencia en eso ya nosotros ya empieza a haber problemas ¿por qué? porque ya tengo muchos motivos para poderme inhibir en un juzgado y inhibirme hasta que acabe archivado en algún sitio luego el tema de la colaboración de las empresas privadas también tampoco falta por precisar aunque haya reglamentación europea y demás el tema de la colaboración de los proveedores de servicios deja mucho que desear y todo es porque al final tenemos términos y condiciones que hacen de leyes estatales que están por encima de nuestra legislación estatal y que en el momento que tú aceptas incluso ellos te dicen que tienes que estar sometido a un tribunal que ni siquiera tiene jurisdicción en nuestro país y contra eso de momento no tenemos forma legal de luchar porque nuestra ley no está precisado que el que quiera operar en España debe colaborar con la justicia tenga donde tenga su sede social o sea que existen el tema de las tramitaciones de las comisiones rogatorias internacionales es decir algo tan fácil como yo tengo que contar con el apoyo de un juez de otro país porque los malos están en otro país o porque hay más víctimas o porque me tengo que poner de acuerdo en una investigación y resulta que no puedo porque una comisión rogatoria es decir el auxilio judicial a un juez tarda seis meses en un juzgado no son hay herramientas pero no son eficaces y si yo creo que se podrían concretar y precisar más para poderlo poder darle respuesta por lo menos más ágil al final la territorialidad en este tema es una de las barreras de la cuestión porque las leyes y los jueces tienen potestad y poder real para actuar en un país concreto pero en el mundo virtual en un lugar físico concreto y al final las leyes los policías los jueces casi no tienen poder para intervenir no lo tienes porque no lo va a ver es que la policía tampoco va a poder la policía es la policía de España yo ni como policía ni un juez como juez en cierto puede intervenir la jurisdicción de otro país entonces lo que se trata es de que antes de que esas operadoras operen aquí y den un servicio como están dando de alojamiento de lo que sea pues ellos tienen que saber que si quieren operar o quieren ofrecer sus productos o comerciar en este caso bienes intangibles que es información tienen que someterse a una ley española como cualquier otra empresa mercantil que tiene su matriz en Estados Unidos y tiene una seda aquí en España efectivamente entonces es tan fácil como eso entonces yo creo que de momento está todo tan en otros países por ejemplo estas cosas ya están dirimidas ya en Alemania por ejemplo eso lo tienen muy claro y un operador que opera en Alemania está sujeto a la jurisdicción y no hay problemas con ese sentido hay grupos especializados en investigación tecnológica que colaboran cara con cara en mismos grupos de investigación con empresas privadas que es otra cosa que sería muy positivo que las empresas privadas con sus medios con todo ese conocimiento con toda esa capacidad técnica tecnológica que tienen mucho más que las propias instituciones formen parte de grupos multidisciplinares de investigación y que en un momento dado yo no tengo por qué tener un laboratorio malware en la policía pero a lo mejor una empresa de seguridad si no tiene y puede colaborar y que esa pase intercambio de información se haga de forma tan natural como se hace en otros países sin miedo a pues no sé o sea que hay que precisar hay que estar y estar un poco más estamos un poco atrasados en ese sentido pero porque todo va cambiando mucho más rápido que lo que son los procesos de definición de nuevas normativas y de explicación y bueno estuvimos un año sin gobierno el año pasado y tampoco pasó nada eso son cosas diferentes pero aquí sí puede pasar sí, sí y vivimos en un mundo completamente diferente a cuando se hicieron las normas que no nos regulan y el tema de las redes sociales y la gratuidad de las redes sociales gratuidad entre comillas porque cada vez que surgen estos posts prohibiendo Facebook que usen nuestra información o esas fotos fuera de foco que colgamos y decimos no puedes utilizarla no nos olvidamos de que no son espacios públicos que no tenemos ahí derechos sino que son privados en donde nosotros no somos clientes sino somos los productos y que parte de lo que firmamos cuando aceptamos las reglas y las condiciones incluye ceder privacidad a cambio de un servicio de comunicación y si no preguntemos a nuestro amigo Jorge Morrell que se ocupa de revisar cada vez que nos cambian las condiciones de uso y aquí si nos está viendo le mandamos un abrazo al final la actuación en las redes sociales es una isla jurídica es un territorio virtual con sus propias reglas y si es privado deberíamos tener seguridad privada ¿cómo nos movemos en estos ámbitos? Es que no debería de ser un territorio privado no debería ser un territorio privado en el momento que alguien ofrece un servicio y ese no gratis porque es que al final estamos dando los derechos de propiedad de imagen y propiedad intelectual a una red social que tú estás firmando que se lo cedes de forma ilimitada y que además no vas a recibir ningún hay un dato que a mí que está ahí que no es cuestión de ¿cómo es posible? yo se lo preguntaba la otra vez a mis alumnos digo ¿cuál es la empresa tecnológica que más dinero gana? o una de las que más gana por lo menos todos pensaríamos en Amazon que ayer decían que se iba a expandir en España y que iba a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo en España la grande Amazon la gran Amazon que es una empresa de comercio electrónico es decir para vender productos ¿cómo es posible que Facebook esté por encima de los ingresos de Amazon con 6.000 millones de euros o de dólares no recuerdo al año que gana más que Amazon es decir una red social para un fin común un bien común entre comillas gana más dinero que la propia Amazon entonces ¿cuál es el bien que se está comercializando que están comercializando ellos? son nuestros datos nuestra imagen nuestra información pública y se mercadea con ella y con nuestras preferencias nuestros gustos y obtienen una rentabilidad tan grande como para superar porque gestiona datos exactamente entonces que me digan a mí de dónde saca el dinero Facebook si es un producto gratuito pues entonces yo creo que y gana mucho dinero de eso porque somos casi decían mil millones de interacciones diarias en Facebook casi mil 700 millones de usuarios y multipliquemos por una cantidad de 30 o 35 euros por usuario cuántos millones de euros da entonces yo creo que y encima han establecido sus parcelas de sus propias normas de sus parcelas de poder en las que encima estás comercializando con bienes o con personas en España y no estás dando ningún tipo o por lo menos de seguridad jurídica porque al final si a una persona le pasa algo y tú decides cuándo o no actuar o colaborar al final qué seguridad tiene el propio cliente usuario de las redes sociales porque además no se me llevamos a cabo que repito no es un servicio gratuito o sea tú le estás cediendo tu imagen tus datos a Facebook por lo tanto tú deberías de tener o contar con ciertas galetías de protección que en algunos casos pues dejan que deseas activos reputacionales a veces quedamos ahí expuestos tanto por lo que publican otros de nosotros y que tenemos que esperar que un correo electrónico nos conteste sin tener con quien hablar mientras el daño se sigue se sigue creando nosotros recomendamos que la el gran capital de datos y de contactos en los despachos y cualquier empresa es la base de datos que logramos con la gente que se suscribe a nuestros contenidos en nuestra web y que esos datos los tenemos nosotros porque los followers dependen de una entidad privada que mañana puede decidir dejar de trabajar o cobrarnos por followers o cobrarnos para comunicarnos y de hecho cambian y los timelines tienen menos resultados naturales y más de los promocionales con su criterio sin que tengamos ninguna opción más que dejar de usarlo entonces bueno hay que por lo menos ser consciente ¿no? de todo esto vamos a ir terminando con las preguntas que teníamos preparadas la última es cinco medidas pensando en un despacho que es una pyme de todo lo que hablamos hoy tú dirías es lo que hay que hacer esta tarde vale lo primero de todo hablar o pones en manos si no tenemos de un informático un perito que nos aconseje lo primero nuestras redes decidir en la empresa qué información va a ser confidencial e intocable y qué es nuestro valor nuestro bien intangible máximo nuestro oro y esa red como hemos dicho aislada completamente y establecer un protocolo para que en esa red no se interactúe más que lo justo para volcar información y mantener los casos que nos interesen en esa red securizada y completamente aislada y la otra ya para conectarnos para hacer nuestras gestiones para mandar a través de internet lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que hacer lo segundo lo segundo yo diría casi el componente bueno vamos a dejarlo para más adelante la copia de seguridad una copia de seguridad correctamente diaria y bueno con las garantías que hemos dicho lo tercero utilizar nuestros propios dispositivos para transportarla a la información USBs cifrados con medidas de seguridad con contraseñas de acceso y esos USBs para esa información confidencial no tengamos información del despacho junto con una presentación o con la ponencia que voy a dar esta tarde y que además lo llevo y lo instalo donde sea por lo tanto tener unos dispositivos para trasladar esa información lo cuarto lo que hemos dicho tener herramientas de trabajo y herramientas para instalar nuestras propias aplicaciones un móvil que yo tengo para llamar y para alojar información corporativa y un móvil que yo tengo para instalar el Facebook las aplicaciones que nos vengan de fuera o cualquier otra fuente no confiable que no sepamos nosotros de dónde viene y quinto una desconfianza racional de lo que nos viene de fuera es decir los malos van a intentar conectar con nosotros a través de LinkedIn a través de correo antes de hacer una transferencia bancaria antes de abrir un documento junto y demás tenemos que hacer nuestras propias digo yo contrainteligencia es decir este tipo esta tipa de dónde viene por qué me ofrece esto y es una persona confiable y ante todo si tenemos dudas no confiar no confiar bueno tenemos esta sociedad digital en la que vivimos nos trae muchísimas oportunidades pero también riesgos y lo que no podemos hacer es negarlo y mirar para otro lado y poner la cabeza como el avestruz hay que ser conscientes y aprender a gestionarlo para no caer en manos ni en los malos vamos a las preguntas tenemos preguntas Sani nos dice José Rosales ¿cómo abordar hacia nuestros clientes la situación cuando hay una falla de seguridad? porque muchas veces los despachos no se lo quieren contar porque tenemos el problema de la reputación entonces tengo miedo a perder a mi cliente si le digo esto y al mismo tiempo saber a lo que está expuesto y esto lo vemos tanto con temas de grandes operaciones corporativas como cuestiones fiscales y cuestiones matrimoniales pues es difícil más que nada porque yo de psicóloga tengo poco pero lo que está claro es que depende depende del fallo que hayamos cometido porque no lo mismo justificar justificar ante un cliente esto es como todo que a través de ingeniería social y bueno pues de determinados medios nosotros como hemos tenido hemos tomado ya nuestras medidas de las que hemos hablado al final no somos infalibles puede haber fallos a que bueno pues el cliente en cuestión haga una auditoría en nuestra página web y se da cuenta y que tenga un montón de vulnerabilidades y que tenga que estar sin actualizar y demás entonces depende del fallo entonces ¿cómo comunicárselo? pues es que es complicado ¿pero comunicarlo? no, no desde luego eso por supuesto más que nada porque esa información puede estar luego expuesta en cualquier otro foro o en la dark web o en en Pastedin en foros anónimos donde se publica esa información y se puede entrar por otros medios por lo tanto lo primero de todo si ha habido un fallo es reconocerlo antes de que se entere por otros sitios y es que esa información si se roba o si alguien se entromete en otro sistema es porque algo quiere hacer con esa información con lo cual cuanto antes lo contemos mejor y antes pongamos solución porque a lo mejor incluso el propio autor lo podemos tener en empresas clientes que van buscando información que no deben por lo tanto lo mejor es comunicarlo lo antes posible y tomar un seguro ¿no? ¿hay seguros contra la ciberdelincuencia? sí yo en eso no estoy muy puesta yo creo que en España todavía no en otros países sí que me han hablado de ellos pero en España todavía es complicado no sé si hay muchas empresas dispuestas a esto porque luego hay mucha letra pequeña en todo esto claro un seguro pero ¿con qué letra pequeña? tienes que cumplir estas condiciones estas condiciones estas condiciones a lo mejor sería un handicap y si cumplas todas esas condiciones en general no tienes los problemas de seguridad pues claro es que ahí está entonces ya tendría que ser algo muy elaborado que podría sufrir cualquier empresa entonces al final quedaría para cosas muy elaboradas a lo mejor sería un handicap para que nosotros fuéramos haciendo el checklist diciendo lo tengo lo tengo lo tengo y si me pasa esto lo voy a hacer pero bueno bueno Alberto Lloret nos dice ¿hay alguna amenaza nueva o tipo de actuación de hacking novedoso frente a los trojanos o ransomware? hay que ver desde cuándo dice nueva es que todo es nuevo pues que al final el tema de las infecciones se basa en nuevas variantes de malware y son variantes que al final utilizan procesos de infección diferentes a los que estamos acostumbrados o utilizan un sistema de ingeniería social diferente pero generalmente nosotros por lo que vemos al final lo único que cambian es la forma de engaño y a lo mejor digamos la tecnificación de la infección es decir que está un poquito más tecnificada más difícil de detectar pero al final básicamente tampoco salvo casos ataques muy dirigidos tampoco hace falta porque es que es mucha mucha la gente o muchos los usuarios que no cumplen la medida de seguridad básica entonces el malo exactamente el malo lo que necesita es ampliar el máximo espectro entonces no entra en cosas elaboradas con lanzar un malware que en muchos casos incluso a pesar de que llevan un año o un año y pico de vida de que ya existen alertas de que ya saben la gente sigue un 60% todavía sin tomar medidas 70% sin tomar medidas o sea que no pensemos en cosas elaboradas en ese caso yo me iría más a por el intruder que se llama el propio empleado deshonesto que se lleva información de la propia empresa o de la compañía contraria y demás en temas de espionaje industrial o comercial yo me iría más y me inclinaría más por ese tipo de actividades que por un malware elaborado que venga un tercero que lo que ellos buscan es infectar máximamente a gente vale consideras más nos pregunta Laura consideras más seguro trabajar en la nube o en servidores internos bueno creo que esto parece que los informadores consideran menos vulnerable la nube dice y tú crees que no que tiene que ser un servidor local es que depende a ver depende de la infraestructura que tú tengas montada y la nube o que sea es que no podemos lo que no lo que no podemos es confiar nuestra información en la nube a cualquier servicio de alojamiento que sea el más barato el más económico y demás o sea es que hay que depende es que depende yo ya digo que no sea de temas comerciales pero yo digo que si esté un servidor dedicado y local también por supuesto con una garantía de seguridad siempre más seguro si tú sabes que lo estás administrando tú tienes información que se la estás dando un tercero bueno de todos modos nosotros tenemos aquí un servidor creo que es más fácil que entren aquí que entren al servidor de si bueno eso lo dice de google pero a ver si entran al servidor de google tampoco te vas a enterar pero si entran a este servidor si te vas a enterar y tú vas a poder implementar ciertas medidas el problema que pasa con las fumadas masivas de información que aparecen empresas que han sido hackeadas hace dos años y sin embargo te empiezan a venir cargos facturas y actividades en la red que no deberían de ocurrir y tú dices ¿y por qué me está sucediendo esto? si yo me cuenta a mí no me la roba nadie y es porque una empresa un tercero que no te ha comunicado ese fuga de información ha sufrido un ataque hace dos años y no lo sabes y tu información está en la de web y no lo sabes por lo tanto a lo mejor aquí es verdad que no tienes las medidas de seguridad que pueda tener google pero sí que sabes que si sufres una intrusión la sabes que la ha sufrido y un tercero a lo mejor no la comunica y no te la cuenta hay que valorarlo todo vale nos preguntan mucho de la nube o servidores que esto ya lo contamos eh Carlos Fernández nos pregunta ¿puedes explicar un poco el concepto de tercero de confianza? vale eh yo lo explico eh sin desde desde una parte tercera eh un tercero de confianza es un testigo vale y salvo que tenga o está acreditado porque creo que es un ministro del ministerio de industria de telecomunicaciones que tiene que dar una una habilitación vale para hacer ese tipo bueno vamos a explicar primero lo que es un tercero de confianza es alguien eh es alguien que lo que hace es testificar que se está produciendo pues que te han mandado un mensaje que estás produciendo o que estás navegando a través de la red y deja constancia de ello que has capturado una url un comentario y él lo que hace es almacenar esa esa información en un servidor propio y testificar que se está produciendo ese acto vale eh técnico que es entonces en los terceros de confianza que lo que hacen testificar testificar con garantías técnicas desde luego mucho más eh confiable es tener una captura de pantalla de un tercero de confianza que además te te va eh acreditando y que va recogiendo va digamos recogiendo en un documento los nodos por los que pasa la página web en la que se conecta te hace una firma digital con el contenido de la web etcétera te da unas garantías técnicas que una simple captura de pantalla eh por lo que me ha comentado antes si le dan o no validez en los juicios se le suele dar validez porque es un tercero un testigo vale entonces eh no tiene ningún tipo de de participación ni es parte ninguna o ni una u otra parte entonces se le suele dar eh validez por lo menos lo que me están diciendo los jueces que no ponen en tela de juicio la actividad de un tercero de confianza a la hora de acreditar eh pues un un acta de navegación o una captura ¿y dónde se encuentran estos terceros de confianza? en en internet yo voy a ponerlo hay varias empresas proveedoras que que dan ese servicio eh y bueno cada cada compañero de los despachos me cuenta cada uno utiliza la que más le convence por facilidad de uso son muy fáciles de usar porque es poner la url o ponerte a grabar un un acta de navegación enseguida ellos te mandan la documentación en un pdf con todo pues con todo el código que de la página web el código fuente la captura de pantallas los nodos por los que ha pasado los servidores por los que ha pasado si requieres un servicio en concreto los dns o sea y una firma digital de todo eso que acredita que lo que tú estabas viendo lo que estabas haciendo en ese momento a través de internet es lo que ellos te están te están dando desde luego da más garantías pero claro luego tiene que estar certificado y algunos no lo están pero bueno entonces hay que buscar terceros de confianza certificados sí sería lo recomendable muy bien vamos esperemos no necesitarlo pero en el caso no siempre no siempre se utilizan con ojo cuando ocurre un delito porque si yo mando un email en el que yo quiero dejar constancia de una transacción importante o de un contrato de algo importante una transacción comercial y yo mando un email ese email lo certifico lo certifico a través de estas páginas web no tiene por qué ser o sea lo que yo estoy dejando constancia de que eso se ha producido y que se ha producido recogiéndolo con unas garantías técnicas por un tercero que en teoría no tiene interés en la transacción que tú estás realizando por lo tanto es una forma técnica de dejar constancia de un hecho en la red Alejandra nos dice preocupada ¿hay soluciones ante una fuga de información? ¿o en perseguir a los malos? depende a ver depende del tipo de la fuga de información si lo está realizando una persona propia del despacho o de la empresa la forma de acabar con eso es la investigación de ese hecho dentro de la propia empresa ya hay fugas de información ataques ya a grandes niveles es complicado porque al final hay que hacer un estudio de la empresa a ver cuándo se produjo el ataque cuántos ataques se han producido porque a lo mejor la fuga se produce ahora pero el ataque se produjo hace un año hay que estar mirando si ha habido intrusiones qué recursos han accedido qué tipo de información se han llevado dónde está publicada con lo cual hay que incidir mucho más en la prevención sí es que es básica es básica yo diría que ¿puedes tratar de minimizar los riesgos una vez que está...? es que ya se pone en tela de juicio ya tu sistema a lo mejor sí que es verdad que tienes un buen sistema de seguridad y que tu empresa está bien securizada y que tomas esas higienes de seguridad que debe llevar una empresa pero como hemos dicho todos somos vulnerables y cuanto más seamos más incidamos en la prevención y que las cosas pasan que la gente dice no yo solo quiero decirle a la gente que obviamente nosotros por motivos de información confidencial no se dicen ni las víctimas pero yo le puedo decir que hay víctimas de todos los tipos de todas las condiciones empresas muy grandes que podemos y cómo tiene está configurado esto así que esto pasa y que no se diga o que no se sepa es una cosa pero que no pase pero que sucede es que sí que pasa y nos puede pasar a cualquiera a cualquiera bueno además del riesgo en el propio despacho a los abogados este esta nueva rama y este nuevo ámbito ha generado una oportunidad de negocio de los que se dedican a las tecnologías de la información el llamado derecho digital Javier Villegas nos pregunta ¿corren algún riesgo los despachos consultores especializados en seguridad informática por reportar a las autoridades posibles vulnerabilidades de los sistemas de información de empresas o organismos públicos? bueno pues si me acuerdas así un poquito volver a si corren un riesgo al reportar a las autoridades las vulnerabilidades en los sistemas de información de empresas o organismos públicos siempre que no se violen los sistemas de autenticación esto debe ser un caso concreto que le ha pasado a Javier sí pero el riesgo en qué sentido y debe ser un riesgo legal o sea si uno reporta un fallo de una vulnerabilidad en los sistemas de información bueno yo ahí en eso creo que los abogados saben más que yo solo sé el ámbito penal yo sé que bueno hay sanciones dependiendo del tipo de fallo que se haya tenido yo sé que se establecen sanciones por parte de la agencia de protección de datos pero me consta que no se han abierto muchos expedientes en ese sentido de momento están siendo entre comillas benévolos por el cambio que se está haciendo y está necesitando esta adaptación a esta nueva forma de tratar la información pero esto al final yo creo que es un proceso y en el momento que la agencia de protección de datos decida de ponerse seria o al año que viene que entra en vigor el reglamento europeo de protección de datos que va a obligar a todas las empresas a comunicar las fugas de información los incidentes si no se hace supongo que habrá sanciones por lo tanto ya no es que no tenemos que pensar en las sanciones tendremos que pensar en cómo evitar esas sanciones y no en decir si no lo hay gente que incluso dice y es verdad que yo he escuchado casos y las empresas lo sabrán mejor que yo que prefieren ser sancionadas a comunicar un fallo de seguridad pero tenemos que tener presente que no sabemos hasta qué punto si nosotros sufrimos una intrusión o perdemos el control de nuestra información confidencial no sabemos lo que pueden hacer con ella y a lo mejor si tú comunicas por ejemplo los medios de comunicación que determinada información confidencial que pueda tener un interés periodístico ha sido robada y que ha sido obtenida por medios ilícitos ellos con eso los frena para publicarlos si tú no dices nada te vas a enterar por los periódicos es que luego es eso es lo que yo lo que estamos hablando que es que al final es mejor que se enteren por la propia empresa porque es que al final esa información si es una información sensible al final tal o temprano va a filtrar a los medios o va a aparecer publicada en determinadas fuentes de la red o a lo mejor te va a volver en forma de una extorsión y te van a pedir dinero por ella y si no te la piden a ti se la van a comunicar al cliente o le van a mandar un mensaje con información que no debería estar en manos de terceros entonces es que al final hay que tener cuidado porque si no hay que tener presente que si nos han atacado es por algo eso y tapar eso complicado tener mucho cuidado aprovechar lo que podemos aprovechar en las redes que son muchas oportunidades como una herramienta de comunicación pero también ser muy conscientes de que hay nuevos retos y nuevos riesgos y no podemos ir con imprudencias bueno, muchísimas gracias a vosotros gracias ha sido muy interesante hasta aquí el webinar de hoy tenemos más preguntas pero no podemos con todas muchas gracias por haber participado Silvia es un tema que vamos a tener que repetir nosotros en el sector tenemos determinados retos que son como ataques en nuestros talones de Aquiles y este es uno así que me gustaría dejar una última frase y es que yo sé que es difícil al final nosotros aprendemos ensayo-error y palo y reacción pero la red no da segundas oportunidades si nosotros no nos ponemos las pilas en el tema de la seguridad y hay una fuga de información podemos pedir una credibilidad de la que no nos podemos recuperar y entonces cuidado con eso que lo piensen y la abogacía es un mercado donde lo que necesitamos es confianza y sin esa confianza sin esa credibilidad da igual cuánto invertamos en publicidad porque nadie va a ceder lo más preciado que tiene que es sus relaciones con su familia su libertad y su patrimonio así que bueno esto es un tema que nos mantendrá en vilo mucho tiempo el próximo webinar es el 23 de marzo a las 15 horas y también con un tema que es muy muy vigente muy discutido y que está ahora en todas las agendas de los despachos de abogados que son los modelos de negocio vamos a hablar con Ana Marra que es profesora del Instituto de Empresa y es consultora es abogada hablaremos sobre los modelos de negocio de los despachos y cómo podemos utilizar el método del Business Model Campbell para identificar el más apropiado para nuestros recursos y nuestras oportunidades es un desafío tenemos que estar preparados hay nuevos modelos de negocio en la abogacía no es todo trabajar solo ya hay muchas formas de dar más servicio de un modo más eficiente para llegar al cliente con calidad técnica y calidad de servicio podéis inscribiros ahora mismo Jorge os está poniendo el enlace y nos vemos entonces dentro de un mes muchas gracias y nos vemos